Chiquitita Me gustas mucho aunque te la pegues, de inalcanzable yo sé que sí, a ti te encanta que estoy robando, que te suplique en verdad que sí, te traje flores y mil besitos y en una playa te hago reír. Tiene cara de mamona porque la neta no la han conocido, no se enreda con cualquiera por eso la neta me tiene prendido. Chiquitita hermosa dime lo que tú más quieras y yo te lo compro, la mamoncita de lista me dio su manita y ahora somos novios. Chiquitita Eres la buena, la mera jefa, tú eres la reina, tú eres mi amor. Mi consentida toda la vida, si no la cagas serás mi amor. Dame un besito y esas piernitas y yo te compro toda la Dior. Estás más rica que un empresario, más que almentado, Carlos Slim. Pues cuando llegas a los hogares robas un tiro, yo sé que sí. Pero me gusta que sepan todos que esa princesa es pa' mí. Tiene cara de mamona porque la neta no la han conocido, no se enreda con cualquiera por eso la neta me tiene prendido. Chiquitita hermosa dime lo que tú más quieras y yo te lo compro, la mamoncita de lista me dio su manita y ahora somos novios. Chiquitita